Ok señores, la gorda ya está casi lista y este es mi nuevo plato 1x Para los que saben, saben que ese platito me da problemas porque no es narrow white Ahora lo que toca hacer es un guía cadena estilo casero Gracias por ver el video 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 Acabo de terminar el nuevo guía cadena de las gordas, me tomó un poco más de tiempo De lo que pensé, si funciona lo sabrán y si falla también Así que si te gustó este video dame un like Si tienes algún amigo que haya hecho un guía cadena casero que no lo dudo, compártelo Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!